Seguimos en Desayunos Informales y ahora vamos a hablar de juego porque la Cámara de Diputados tiene estudios, el proyecto de ley remitido por el gobierno para habilitar y regular los juegos de apuestas online. El texto plantea que los casinos ya instalados físicamente puedan ser autorizados justamente a prestar la modalidad virtual. El proyecto fue aprobado con cambios en el Senado donde logró consenso, sin embargo empiezan a aparecer diferencias en la Cámara Baja, surgen algunas dudas a propósito de la regulación, entre otras voces que se han expresado al respecto. Vamos a ver cómo analiza el tema la Banca de Quiñelas del Uruguay y por eso recibimos aquí a su presidente Roberto Palermo. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. A modo de introducción, Palermo, capaz que conviene explicar qué es la Banca de Quiñelas del Uruguay. Bueno, la Banca de Quiñelas del Uruguay reúne a todas las bancas del Uruguay. Son 230, es decir que hay muchísimos concesionarios en el Uruguay de Juego. Lo que pasa es que nosotros fomentamos en estos últimos tiempos una unión de todas las bancas para flotar los juegos, sobre todo los juegos online, como es el caso del Supermacho, por ejemplo. Pero ya la unión se había dado con el caso del 5 de oro a los efectos de poder generar el pozo. Al principio, la historia del Uruguay indica que cada banca tenía su territorio. Es decir, tampoco había competencia porque el Estado le había asignado a cada departamento una banca. Ahora, esa territorialidad desaparece con el tema online, porque como ustedes saben, internet no respeta fronteras. Quiere decir que nos tuvimos que reconvertir y ahí fomentamos algo único en América Latina y quizá en el mundo. Hay pocos ejemplos. Está el ejemplo de Finlandia, por ejemplo, que unió tres empresas que había en el mercado interno para que no existiera competencia. Porque el problema con el juego, ¿cuál es? Es que la competencia, si bien nosotros tenemos un concepto de la competencia que ayuda a los consumidores, porque mejora los productos, baja los precios, la competencia es muy difícil de aplicar a actividades que entrañan peligro para la sociedad. Es decir, no hay competencia para vender, supóngase explosivos, como era un ejemplo que ponía uno de los premios Nobel de promotores del liberalismo, que era Hayek. Hayek decía que hay actividades que el Estado tiene que controlar, por más que los liberales propongan que el Estado tiene que meterse poco, muy poco en la economía, no interferir en los precios, no interferir en nada, pero hay actividades que entrañan peligro donde el Estado tiene que estar presente. Una de ellas es el juego. Hayek ponía el ejemplo de la venta de explosivos. No se puede vender explosivos si usted no tiene reglas estrictas del juego. Me permite que a mí una cosita que capaz es menor, pero no entendí. Si era territorial, cada departamento tenía su banca, ¿cómo eran 230? Bueno, en realidad son 230, buena la pregunta. Son 28 bancas. Hay algunos departamentos que hay dos bancas, pero las bancas están constituidas o conformadas por agencias. Cada agencia es una empresa. Son 230 empresas concesionarias, nucleadas en bancas. Ahí está. O sea, ustedes tenían distribuido el territorio, de alguna forma no había competencia por esa regulación. Ahora, para cada banco o las agencias tenían una habilitación especial. Sí, que había competencia entre las bancas. Originariamente había competencia. El sistema funcionó muy bien, sigue funcionando muy bien. A la sociedad vuelven 80 millones de dólares de impuestos, por ejemplo. Entonces, es un sistema que ha funcionado muy bien porque las bancas son responsables por el pago de los impuestos. Por lo tanto, cuando le pagan a las agencias las utilidades, cuando le pagan a los subagentes las comisiones, ya retienen los impuestos. Las bancas han sido nominadas por la DGI agentes de retención. Entonces, es un sistema que funciona perfecto al día. El cheque de impositiva está siempre. Y en ese sentido ha sido un ejemplo. Ahora, usted decía, hay algunas experiencias ya de juego online. Mencionaba el caso de Supermatch y también algunas vinculadas al Cinco de Oro. ¿Cuál es la novedad entonces que implica el proyecto de ley? Primero, les quería contar una definición muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de juego. Están los juegos en donde la gente puede perder la conciencia, son los juegos más peligrosos. Y los juegos, como por ejemplo, el caso del Cinco de Oro, de la Quiñela, de la Tómbola, donde usted no encuentra ludópatas. ¿Y por qué? Porque tienen algunas características que estuvimos investigando. Los juegos en donde hay tiempo para que el apostador piense que el sorteo es al otro día o lo que fue dentro de unas horas, como es el caso de la Quiñela, el Cinco de Oro. El tema de que los sorteos no sean continuos hace que los juegos no sean peligrosos. En cambio, los juegos de maquinita de casino, los juegos de apuestas deportivas, los juegos de apuestas online de casino, son todos juegos que entrañan mucho peligro, por eso hay que regular bien. Las ruletas. Las ruletas, otro ejemplo, porque pagan... La otra característica es que pagan tasas de premio altísimas. Por ejemplo, Supermatch paga 87%, las ruletas pagan 97%. Entonces, esa sensación del casi gano y un sorteo atrás de otro hace que usted pierda la conciencia. Y por eso cuando decimos jugar con responsabilidad es que usted no pierda esa conciencia, sino que usted siempre mantenga el equilibrio, porque cuando pierde la conciencia es cuando se juega todo, cuando destruye su patrimonio, su familia, sus amigos, su entorno. En realidad tiene los mismos efectos, es un trastorno adictivo que genera el juego, los mismos efectos que cualquier otra adicción como la droga o el alcohol. Eso fue declarado en el año 2013 por DAPA, la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, de que se incluyó en el 2013 dentro de los trastornos al trastorno del juego, dentro de los trastornos psicológicos al trastorno del juego. Y a partir de ahí el mundo empezó a cambiar, las loterías empezaron a preocuparse. Nosotros certificamos internacionalmente, nos llevó cuatro años, con un estándar de la Asociación Mundial de Loterías en juego responsable. Pero una cosa importante le quiero decir a ustedes y a la audiencia, lo de juego responsable no funciona si estamos en un ámbito de competencia de las plataformas. ¿Qué es el juego responsable, cómo lo aplican ustedes y por qué no funcionaría en un régimen de competencia? Bueno, buenísima la pregunta, porque en realidad el problema es que cuando yo compito, y esto lo van a entender todo el mundo, cuando yo compito trato de hacer lo posible para fidelizar a mis clientes para atraerlo. Entonces, aumento la tasa de premios, les doy bonos, es decir, les doy premios para que jueguen. Hubo un caso muy triste ahora en Londres, de un ingeniero que era toda una promesa, por lo inteligente que era, empezó a jugar en una compañía que no interesa ahora el nombre, y cuando se gastó 80.000 libras, la empresa le da 4.800 libras en un bono para que siga jugando. Pierde 100.000 libras más y se mata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay una reacción de los familiares de las víctimas, en este caso de la señora de él. Hizo toda una campaña de sensibilización, fue a los medios, etcétera, etcétera, y el Daily Mail le dio importancia al tema, hizo una campaña, y a tal punto que el gobierno inglés, inventor de este sistema, porque este sistema se inventó en el 2005 con una sanción que hizo un enfoque ideológico de la libertad de mercado. Dijo, bueno, que las empresas que compitan, y el juego cuando usted compite, aumenta la oferta. El juego cuando usted compite, en realidad enferma a la gente. Por eso es que la máxima en el Uruguay fue siempre, el juego se tolera pero no se fomenta. Esa tiene que ser la idea, y no esto que estamos viviendo. Ahora, yo entiendo en parte su explicación de que hay juegos que son más peligrosos que otros, entiendo que para la ludopatía todos implican un riesgo, y seguramente todos conocemos casos cercanos donde esto ha pasado en todos los ámbitos, más allá de qué tipo de juego, pero en realidad eso ya pasa con el casino hoy presencial, digamos. Si yo quiero ir a apostarme todo a la ruleta, eso ocurre, y no por eso estamos prohibiendo los casinos. Exacto. En realidad hay una diferencia igual en el juego online que en el juego físico presencial. Los casinos siempre estuvieron focalizados en los balnearios, en lugares alejados, para que no hubiera un gran garito de la ciudad. En realidad eso fue lo que se frenó hace 140 años atrás, en 1882. Hoy ya no, ¿no? Bueno, en realidad... La gente hace cola ahí en el día, ¿dónde era? En el centro, en la ciudad. Claro, pero son lugares específicos. En cambio, usted en el juego online puede jugar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 10. Es un casino... Sin duda multiplica la posibilidad de jugar. Pero los casinos también tienen horario de corrido, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que en cada hogar usted tenga un casino que usted tenga que vestirse, bañarse, ir a ver un espectáculo y ir a... Son cosas distintas. Con lo que hablábamos con la ludopatía, el proyecto de ley prevé un registro también de jugadores online. ¿Eso le parece que ayuda en algo o no? Mire, todas esas medidas ayudan, pero no son suficientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se parte de la base, justamente, de un encuadre ideológico que está equivocado. Yo parto de la base de que la gente tiene que ser consciente de que se enfermó y después se auto excluya. Y eso ocurre en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, es sintomático que las mujeres ocultan esta adicción. La más difícil es de que confiesen que están enfermos son las mujeres. Y, sin embargo, ustedes me acaban de decir, ahí basta ver las colas y ahí a las 3 de la tarde son mujeres. Entonces, tenemos que hacer un sistema en donde no funcione solo la autoexclusión, sino que yo, con determinadas herramientas que hoy me ofrece la tecnología, por ejemplo, nosotros estamos desarrollando un software con determinados algoritmos que me están indicando si el señor se está enfermando. Por ejemplo, que empiece a jugar cada vez más horas, cada vez más plata, cada vez más juegos. Entonces, yo lo tengo que cortar, lo tengo que sacar de la base de datos. Y ahí ya estoy infringiendo o estoy traspasando algunos límites, afectando la libertad de la persona. Entonces, en el enfoque ideológico de la libertad responsable que aplicamos nosotros para la vacuna, y está bien, no lo vamos a obligar a que usted se vacune, entonces el presidente apeló a la libertad responsable. Pero acá no podemos apelar a la libertad responsable, porque la gente se enferma a veces y no se da cuenta. Pero el proyecto, de todas formas, le asignaría a la Dirección Nacional de Casinos la posibilidad de habilitar esos juegos online. ¿No se pueden aplicar los mismos softwares que aplican ustedes de la banca de Quiñela? Sí, en realidad son dos ordenamientos jurídicos distintos. Nosotros acá no estamos pidiendo que se nos incluya, no estamos pidiendo nada, simplemente estamos advirtiendo, de acuerdo a nuestra experiencia, que acá debería haber un compás de espera y estudiar si estas cosas que nosotros estamos afirmando son ciertas. Porque Italia está dando marcha atrás, después de este libertinaje, Italia da marcha atrás, España da marcha atrás, Países Bajos marcha atrás, Alemania también. ¿Qué quiere decir? Que se equivocaron. La vieja Europa se equivocó. Entonces, ¿por qué vamos a adoptar un sistema que no funciona? Si Uruguay ha sido siempre serio en materia de juego. Entonces tenemos que tomarnos un tiempo, un compás de espera para estudiar. Sobre todo los que somos expertos en esto y venimos a decir esto, bueno, que se tomen un compás de espera para que constaten cierto que estamos diciendo es verdad o no. Si es verdad lo que está pasando en Italia. En Italia acaban de prohibir toda la publicidad, han prohibido los bonos, en España lo mismo, porque el clamor popular fue fortísimo. Es decir que este tema de la competencia de las plataformas no sirvió y no saben cómo arreglarlo. Ahora, ¿se puede detener? Porque el juego online es una realidad y seguramente hay formas de... y se hace hoy, se apuesta en páginas que de repente ni siquiera cuentan con la reflexión. ¿No es mejor tenerlos dentro que fuera del sistema? Yo creo que nosotros estamos de acuerdo en que se regule. No hay mejor manera de tener controlado el juego que regular. Ahora, una cosa es que usted regule y otra cosa es que las empresas de afuera, que son los grandes gigantes británicos que están casi todos focalizados en Malta, en la isla de Mal, de Man, en casi todos los paraísos fiscales están. Entonces usted se pregunta, ¿y por qué están ahí? Están ahí por una razón, y es que los países estamos todos regulando y ellos piden licencia en esos países que se regulan, pero después, como empiezan a competir, ellos empiezan a aumentar el famoso payout, lo que le pagan al cliente. Para que tengan una idea, en España se está pagando 95%. Entonces la ganancia es tan estrecha, lo que se llama el win en la jerga nuestra, ese win empieza a estrecharse, el impuesto que se paga al Estado es sobre el win. Entonces, ¿qué hace? Se van y se van a la isla de Malta. Antes iban a Gibraltar, ahora como Gibraltar con el Brexit no tiene los beneficios para poder entrar en la Comunidad Económica Europea, se van a la isla de Malta, que sí es un territorio que pertenece a la Comunidad Económica Europea, igual que Curacao. Curacao tiene una cantidad de empresas de estas. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a explotar desde ahí. Es decir, piden una licencia en España, captan clientes en España con esa licencia y después con otro URL se lo llevan al cliente español por otro lado. A nosotros nos pasó. Estamos probando cómo era el sistema, jugando y a las 2 de la mañana dice, si cargás en este otro sitio, que se llama igual, pero el URL es distinto, Jerez, Gibraltar. Entonces usted va a cargar a Gibraltar y le regalan 100 dólares, 200 dólares. Entonces, en definitiva, siguen explotando desde un paraíso fiscal que nadie las controla. Entonces, si sabemos todo eso, vamos a evitar eso. Pero ustedes entonces están a favor del juego online, porque de hecho lo practican, lo que están en contra es de que se metan empresas internacionales y que no pasen por la banca de Quiñuelas. Ese es el fondo, o es parte del fondo de la cuestión. No, no, no. Entiendo muchos de los argumentos que usted plantea y parece muy razonable, pero acá también está de fondo, o por lo menos hay que soslayarlo, de que ustedes hoy por hoy tienen una presencia en el juego territorial y en el online regulado y permitido, que hay una discusión si es monopólica o no monopólica, pero en definitiva está regulado y ustedes tienen los permisos. O sea, es de ustedes, son varios y están reunidos, pero es de ustedes. Y ahora está la posibilidad de que aparezca otro jugador. Eso no está de fondo también. En realidad aparece otro jugador a explotar otro tipo de juegos que nosotros no explotamos, que son los juegos de casino online. En primer lugar eso. En segundo lugar, nosotros no tenemos interés, como le dije al principio, pero lo que sí queremos es que se regule con una misma filosofía, con un mismo encuadre ideológico. Usted no puede tener un sistema como el nuestro, en donde hemos evitado esa competencia para cuidar la salud del cliente, con otro sistema en donde es una carrera de lobos, todos persiguiendo cómo venderle más y cómo explotar. Porque además el grupo de las personas que juegan online es muy reducido. Para que tengan una idea, en el caso del supermacho nuestro, el 14% de los clientes generan el 85% de la venta. Y en casinos es mucho peor. Entonces, ¿qué hacen? Las empresas se dedican con técnicas de marketing muy agresivas a esos jugadores vulnerables. Entonces es un tema muy delicado. ¿De cuánta gente estamos hablando aproximadamente? Permítame solamente terminar algo que quiero decirle. En realidad, ¿cuál es nuestro interés acá? Nuestro interés es que se regule bien, porque si se regula mal, a la larga termina afectándonos a nosotros. Es decir, si hay una reacción social, si los familiares de las víctimas se reúnen en grupos sociales y empiezan a protestar, termina cuestionándose todo el sistema de juego. Entonces hay que regular bien. No solo por una cuestión moral y ética de que hay que hacerlo bien por la gente, sino también por cuidar una actividad que le deja al Estado una cifra muy importante y es también un medio de vida de todas nuestras familias. Ahora, ¿ese 14% de usuarios de Supermatch que generan el 85% del movimiento en dinero de la plataforma, no son adictos? Bueno, en realidad nosotros tenemos una cantidad de medidas de juego responsable, ustedes la pueden ver, porque cuando usted tiene un juego peligroso, como es el caso de Supermatch, se utilizan algunas herramientas. Hay una muy buena que es el Gangard, que le inventó Griffith, un científico inglés, en donde usted va poniéndole puntaje al juego. Por ejemplo, dice, ¿cuánto paga la tasa de acierto? Tanto. ¿Cuál es la frecuencia del sorteo? Tanto. Entonces después suma y le da un puntaje. Ahí se prende un semáforo rojo si el juego es peligroso. En ese caso, ¿qué aconseja Griffith? Aconseja que tomemos medidas de juego responsable para mitigar ese peligro que está generando el juego. Fue lo que hicimos. Un ejemplo. Si yo veo que usted está jugando 8 horas por día, porque nosotros en online controlamos todo, es distinto, no es un juego anónimo como es la Quiñera. Entonces yo veo que usted se está enfermando, yo le mando un pop-up, por ejemplo, un aviso en la pantalla. Mire, usted está jugando hace 8 horas y está perdiendo tanto. Para que usted reflexione. Esas son medidas de juego responsable. También le digo... ¿Eso lo hace Supermatch? Sí, sí, claro. ¿Y funciona? ¿Y la persona deja de jugar o sigue? No, no, hay muchos que siguen y otros que dejan. Y hay también autoexclusión y hay autolimitación de tiempo. Usted se puede autolimitar y decir, bueno, no quiero jugar más de 15 minutos. Recién tú comentabas que existía la posibilidad de quitarlo de la base de datos, como una medida muy radical. ¿Cuántas personas por año, no sé cuánto tienen este mecanismo operativo, pero cuál es el porcentaje de jugadores que anualmente tienen que adoptar esta medida tan radical? Muy interesante. En realidad tuvimos un caso recientemente de una persona en Maldonado que estaba jugando en forma alocada. Pero una cosa increíble, jugaba miles y miles de dólares por día. Era evidente que estaba enfermo. Yo que tengo mucha experiencia, le dije, reuní a todas las bancas y le dije, hay que sacarlo. Lógicamente, siempre cuando hay competencia entre nosotros también, hay la banca que está afeitada, que tiene a ese cliente, no lo quiere sacar, porque le está rindiendo muchísimo. Sin embargo, ese hecho que yo dije de tener políticas comunes entre todos, hizo que obligáramos a esa banca a sacar, lo sacamos, en realidad lo sacamos nosotros del registro. Ahora, son pocos casos porque vamos aplicando estas medidas. En este momento estamos desarrollando este software, que han desarrollado en otras loterías también, para prevenir el comportamiento de la persona. Es decir, que yo con tiempo me pueda dar cuenta que él se está enfermando y no esperar a último momento. Porque si esperamos a último momento, hasta se puede matar. ¿De cuánta gente estamos hablando cuando usted decía, esto que le preguntaba Leo, el 14%, ese grupo de personas que juegan más asiduamente? Tendríamos que calcularlo. Hay unos 30.000 inscriptos en el archivo que juegan habitualmente unas 10.000 personas por mes. Quiere decir que estaríamos hablando de un grupo muy reducido. Dijimos 1.400 personas. Es poquísimo. Y si usted lo reparte eso entre 6 y 7 empresas compitiendo, se dedican a muerte a esas personas. Ahora, pero entonces si el supermatch online, ¿no? Depende en gran medida de esas 1.400 personas, porque juegan el 85%. Es verdad. Entonces, sacar a uno de esos no debe ser fácil, ¿no? No, no es fácil. Es como una cuestión de responsabilidad empresarial fuerte. Total, total. Miren, yo la pasé bastante mal con ese caso, pero era evidente que estaba enfermo. Era evidente. Cada vez jugó más tiempo, cada vez jugaba más cantidad de partidos. Porque hubiera que el supermatch puede jugar a quién hace el primer gol, quién hace esto, el dos, hay. Y jugaba todas las modalidades. Es decir, era algo que evidentemente estaba enfermo y había que pararlo. Y si no, los ejemplos que tenemos es que en el mundo, que no los paran. Londres, por ejemplo, no lo paró este muchacho y se mató. Pero no fue el único, ¿no? Así que es un tema a tener. No quiero con esto asustar a la población. Porque en realidad la gente va a seguir siempre jugando. Yo me acuerdo cuando estaba en facultad, les voy a confesar algo a la audiencia y a ustedes. Yo buscaba a ver si yo tenía un destino un poco más loable, en el sentido que yo digo, mi futuro va a ser vender diversión. Parecía bastante frívolo. Entonces me encerré a buscar la explicación de por qué la gente jugaba. Porque no coincidía con lo que decían mis mayores, que los jugadores iban desapareciendo. Y no era cierto, siempre aparecían nuevos jugadores. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué la gente juega? ¿Cuál es la naturaleza del juego? Entonces ahí descubrí a Calois, un filósofo francés, que escribió una monografía interesantísima que se llama La naturaleza de los juegos. Y el individuo descubre que la persona juega o todos jugamos algo porque necesitamos escaparnos de las responsabilidades que tenemos todos los días insoportables. De criar a nuestros hijos, de buscar el alimento, de esto y lo otro. Entonces yo estoy seguro que si les pregunto, todos van a jugar a algo acá. O juegan al ajedrez, o van a jugar al fútbol el fin de semana, o juegan juegos de azar. Y Calois decía una cosa interesantísima, dice, hay también juegos de marearse, capítulo que me entusiasmó mucho. Y los juegos de marearse son los juegos del Parque Rodó, son los juegos de la carecita, en donde usted se marea y se evade. Es lo que pasa en Disney World, que todos vamos, todos los que pueden van a Disney World y van a disfrutar algo. Que yo no disfruté porque ya había leído esta teoría. No pudo evadirte, iba en la montaña rusa pensando en que había que comprar la comida. Los señoras decían, ay, bueno, esos gritos que pega todo el mundo en la montaña rusa y yo sabía que era juego de marearme. Era perder el sentido de la realidad y ser feliz por eso. Y entonces yo no subía y no gasté plata. La verdad que me subió para algo. Y capaz que hubiera estado bueno y se evadía un rato. Pero los juegos de marearse son juegos. Es el fundamento de la carecita del tío vivo. Son juegos de marearse. Están los juegos de azar, están los juegos deportivos. Pero todos jugamos a algo. Necesitamos jugar porque no soportamos el peso de las responsabilidades diarias. Por eso es que cuando llegamos a casa cansados, algo hacemos. O jugamos al freezer en la computadora o nos distraemos con alguna cosa. Roberto Palermo, presidente de la Banca de Guñuelas. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la posibilidad de dar nuestra opinión en un tema que atañe a todos los uruguayos, como es este. Vamos a ver cómo está el tiempo.